Estamos con un vídeo más aquí en Alochapín Hola, volvemos ya A ver si volvimos porque el vídeo pasado estábamos en otro lado Hola amiga Luchi quería decir algo muy importante que sean bienvenidos a otro vídeo más acá en el canal de Alochapín solo eso que importante solo eso Miguelito y el pollito y Blanca y Marta Lidia un saludo a Alochapín Marta Lidia, vos crees que si yo me pongo ahí y quito el peluche me aguanta mire como está haciendo ay tan bonita que si yo lo aguanto así no, que si yo me pongo ahí en el peluche me aguanta eso si Miguel 100% ustedes vieron el chapulín colorado no ahora se toman las pastillas de la chiquitolina la chiquitolina ajá, ya vieron pero como eso no hay verdad tengo pues ya te imaginas que me regalen el chapulín la chiquita me pongo así capaz de que ni me quieres por feo si ya lo imaginamos si ya lo imaginamos silencio jajajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja díganos que pasa señorita jajajaja Este es una sorpresa Para una chica de Alochapín ¿Quién será? Vamos a pasar lista ¿Quién no se encuentra? Está la Luchi ¿Quién es presente? Está Blanquis ¿Está Marta Lidia? ¿Está la abeja? ¿Dónde está? Se fue volando Voy a repetirlo otra vez Ya me acuerdo esta vez cuando le dió ¿Qué fue lo que le dijo Miguel para que usted le echara el agua? Dice que viejita, viejita, dame tu mielita Y yo se escupito Él pensó que iba haciendo así como era el sonido de la abeja Pero no Lamentablemente no Bueno, vamos a pasar lista ¿Y la abeja dónde está? Presente Hoy venís pura Es que salen a flores Mira, venís pura abeja porque venís de amarillo Y negro Todo le va Sí Luego te falta que estás Hace así Hace pura abeja Hace pues ¿Cómo? Hace Miren que hoy estábamos en la florestería Así se hizo una florestería Y nos regalaron un girasol Bueno Un girasol De la Katy Entonces estaban allá Bueno, tenía razón por ahí La que no está es Katy La Katy Pero no hagamos mucha bulla Por lo tanto No hagamos mucha bulla porque se va a tener que estamos afuera Ay, de verdad, va Sí Cree que no se escucha la voz de la Darius Aquí a dos cuadras y la vía a cuatro A mí me gusta ver sorpresas Vamos Por lo tanto Por lo tanto Esta sorpresa es para Katy De parte de una persona que la aprecia bastante Que la quiere mucho Y que anteriormente pues ya también le ha dado otros regalos También ahí vienen unas palabras Que él quiere que ella lo lea, ¿verdad? Entonces explicaba Perdón, es que se me dislocó el estabilizador Dairin Explicarnos Entonces Pues él aprecia mucho La quiere mucho Y le mandó todos estos regalos Y esperemos en que le guste bastante, ¿verdad? Y después le vamos a decir de que De que lea las palabras que están ahí Así Y ahorita le vamos a ver la sorpresa Vamos pues Vamos pues Vamos pues Acuérdense que Dairin dijo que querían quedar Él lo desconfió O sea, ese y eso Y las palabras que él les escribió Los arreglos Él me dio las fotos Si lo aguanto va Si lo aguanto va Ay Dios Dele pues a la hijita, sube Ahorita no puedo sumar Ahorita pida de la amiguita Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Cuando salga ella Dicen una sorpresa Todo Pero bueno No más la miran Dicen todos Buenas Está la Katy Está la Katy Katy Pero no sabían por dónde le va a salir Salida aquí en la puerta de la cocina Por favor Sorpresa 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 Yo no voy a ganar porque se me puede caer Ah No Katy, mire Aquí le es Ay, qué bonita es ¿Y este? ¿Cómo es ese? ¿Este? ¿Este? Ah, está bien ¿Está bien? No, no, no Siente que se vaya, va El pollito Que se vaya, va Ay, no se va Se va el pollito ¿Qué hay? Afe 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 Katy, esta sorpresa es para usted Se lo manda en suscriptor Tenga Gracias Bravo Sí Bravo Ay, voy a ganar Ay, voy a ganar Eso va Ah, sí, que no necesitaba ayuda de nadie Que no sé qué ¿Quién dijo así? Permítame Ah, yo en mi mente Permítame No tiene una sillita Ajá, para que pesa Ah, aquí en la mesa ve Vamos a ver Vamos a ver En la mesa, va Sí, solo viene aquí de mis cosas Sí, es que le dijimos, eh, le dijimos, eh, Katy, ya vamos a terminar y... Ah, pasa Ya terminamos Que ese globo tenga los pies Bueno, Katy Claro Creo que si lo ponen ahí de frente, así Se van a dejar bien bonito aquí Que bonito es, eh, bebé Mire cómo le hace ¿Dónde lo voy a poner? Eh, peluchito, como que... Aquí, aquí, pónalo O lo hago Ah, sí, ahí está Ágale un poquito para allá Está maquillando Está maquillando Está maquillando Ahí va Está maquillando Esa lo mismo Y también le hago entrega de 100 quetzales que todavía sobra Esperamos que le sirva para sus aguitas Ahí cochito cabe Ahí cochito cabe Vaya Entonces, este... Yo quiero de que... Pese papel ahí, ¿verdad? Eso Que lo destape Ajá Que lo abra más que todo Interesante Díganse Interesante Sí ¿Cómo está este papel? ¿Qué es esto? Es un pergamino Es un mapa que la llevará al tesoro Ajá Es el mapa del tesoro Ajá Ajá Ay, qué lindo Lo tiene el mío Dale Jajaja Bueno, ahorita quiere que lo lea No Lo miro Pueden hacerlo sujeto El... El error de haber nacido Jajaja 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 Ay, no, qué nervios Jajaja 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 Hola mi niña hermosa Espero que te guste este detalle Solo quiero decirte y recordarte que te amo mucho Porque cada día me enamoro más de ti Porque para mí eres mi princesa hermosa Y prometo no olvidarte donde quiera que estés Porque tú eres mi persona favorita No sabes cuánto te amo, Katia Porque cada día pienso más en ti Eres la niña de mis ojos Y nunca cometas el error de pensar que no te amo, Katia Te amo y por nada del mundo dejaré de hacerlo Eres mi mundo, mi cielo, mi vida, mi razón de ser Eres mi todo, te amo con todo mi corazón Jajaja Y serás para siempre Katia Atentamente Francisco Richiak Batz Jajaja 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 todos muy emocionados ojalá les quede a Katy no hay cambio bien les queda bien les queda que emoción Katy pero ese no sirve el pantalón viene roto hay que cambiarlo me imagino la noche le dijo que quería así roto está chulo vas a ver de postarlo de frente está bien bonito queso bien le queda tanto que si porque es de mi talla verdad ahí me lo van a ver muy pronto ya lo voy a ir todos callados que destape los otros esperando esperando ahí se la va a quedar ay otra masa ay bueno que bonito es chulo ay la chula le gusta esta la vi un saber si fue ahí la había visto yo ahí donde ella también va a comprar es que una vez ella es que como no no sé pero cada vez que pasamos ahí por la nueva hay una venta de ropa entonces siempre pasamos bien y ella me dijo ay ya que abuelo está bien bonito le gustó a ella y el gatillo también venía ahí no si solo que se escapó de acá en el culumpio en el culumpio de verdad ya no es culumpio no que culumpio primero lumbrices es culumpio no es que no somos así como que es que no somos así como que bueno yo como al 100% normal no le falta uno como un tornillo para llegar a la normalidad bueno Katherine que le tienes que decir a Francisco Riquiak porque es bonito detalle y es muy está enamorada y muy calidad y también un agradecimiento a Luchi también porque se esforzó bastante en todo esto las chicas son bien trabajadoras y pues yo digo que se merecen lo mejor y es bonito dedicarle un poco de tiempo wow a todo bien exacto no pues que puedo decir es que estoy muy nerviosa pues gracias ahí que está muy hermoso todo este detalle que tuvo aquí hacia mi persona que está bien bonito gracias a Dios lo bendiga siempre en su trabajo Dios siempre se lo va a multiplicar al doble ahí gracias por este detalle no sé cómo es que es muy emocionado bueno está feliz está feliz no gracias a Ricardo Francisco Francisco por ese hermoso detalle a Katy pues creo que va a disfrutar mucho su regalo la verdad pues si Luchi pues ya sabe más o menos o no sabe sabe los estilos que le gusta a Katy entonces pues yo creo que sí está a su gusto y nos vamos a despedir de este día entonces y muchas gracias saludos a Francisco saludos a Francisco por el aprecio